Un sonario Te pones una trampa Primero se deja querer Te eleva hasta el cielo Y luego te deja caer Y nega una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dice la rompe corazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice una su nombre Y el diablo se esconde Ve como un trofeo a todos los hombres Dice que te ama Y es que algo se trama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Puedo pagar el cielo y no hay quien lo obligue Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Tenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Y intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró ya la minora Me dijo que estaba sola Le llamo a lo insaciable Que la cama me devora La mente me controla Más de veinticuatro horas No sabes lo que te espera Y sorpresas en la caja de color No, 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 no No lo que haga va a ayudarte No, 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 no Quizás te cure con el tiempo No, no, no Pero eso marca va a quedarse Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Tenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Eh, 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 eh Chris Giedad Gaby Music D.Y. Ozuna Ziggy Dary Yankee No esperes que cambie con el tiempo 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 No esperes que cambie con el tiempo